¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf. Una de las películas más exitosas del 2019. Una de las que más han pedido. Así es, amigos. Llegó el momento de hablar del payaso del crimen. Ah, esa película yo sí la vi. Estaba bien padre. Es la del Bromas, ¿no? No, señor. No, sí es. Es la del payasito que dice que vivimos en una sociedad. In a society. ¿Qué es, viejo? Dejado el día de hoy. Te vamos a contar la historia del Joker. Púchale play. Había una vez un hombre en Ciudad Gótica llamado Arthur Fleck. Que se parecía mucho a Joaquin Phoenix y trabajaba en una agencia de payasos. Este hombre vive con su madre y las cosas no le salen nada bien. Lo asaltan, lo bulean, es un estandupero frustrado y sufre de un trastorno en el que se ríe de la nada en momentos inapropiados. ¿Qué piensas que es divertido? Después de un asalto en donde al pobre lo madrean en la calle, unos compas suyos le sugieran que se defienda. Y uno de ellos, llamado Randall, le da una pistola en caso de que necesite defenderse. Pronto el Arturo descubrirá que por más que lo intente, vivimos en una sociedad donde la gente es bien caca. Así comienza esta historia. ¡Métele la intro! Mientras tanto, descubrimos que Ciudad Gótica está llena de ratas, coronavirus, delincuentes y desempleo. Sin embargo, existe gente como la mamá del Arthur, esta señora llamada Penny, que confía en los hombres importantes como Thomas Wayne, que acá es como un diputado que sale casi a diario en la tele diciendo cosas muy importantes. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2.500. Pero se le daría al que ganara el avión. Penny trabaja hace mucho tiempo en la casa de Thomas Wayne. Por ello, se siente con la confianza de escribirle a diario una carta, pidiéndole ayuda a este señor. Cartas que obviamente nunca son contestadas. Bueno, dice el Arturo, dejemos a mi mamá con sus loqueras. Así que él se enfoca a asuntos más importantes, como bailar sin camisa, fantasear que es un estandupero, anotar chistes malos en su cuaderno de chistes y sobre todo, ver por las noches un programa de comedias conducido por Robert De Niro. Arthur ve a este señor como un ídolo y de vez en cuando sueña que lo conoce. También conocemos a la vecina, Sophie. Una joven que le gusta al Arturo no más porque habló con ella en este elevador. Así que comienza a seguirla por las calles, acosarla y verla de lejitos. Así anda hasta que la Sophie lo confronta y le dice algo como Oye, ¿me anduviste siguiendo hoy? Y el Arturo le dice que sí. ¿Qué? ¿A poco vas a robar mi departamento? Contesta la Sofía. Ah, pues si quieres puedo robarte mañana. Este chascarrillo es suficiente para que Sofía quede encantada con este hombre. Así que acepta salir con él. No manches, ¿te fijaste cómo el Arturo mintió pa' ligar? Yo también le aplicaba esa. Antes, así como hace tres años, conocí a una mujer y le decía que yo era youtuber, que trabajaba con el whatever. A ver, pues pa' ligar, ¿no? Órale, ¿y si te hacen caso a las mujeres? Pues fíjate que no tanto. O sea, no pegaba, ¿eh? De hecho, no sé por qué tengo esposa. O sea, no sé por qué se fijó en mí. Las cosas se complican porque un día, mientras Arthur chambeaba en un hospital infantil, se le sale el arma mientras bailaba, haciendo un homenaje a Mario Bezares. Gracias a esto, lo despiden de la agencia y Arthur termina devastado. De regreso a su casa en metro, este hombre es testigo de tres riquillos que, así de la nada, comenzaron a acosar a esta muchacha. Al Arturo le comenzó a dar un ataque de risa. Así que los tipos estos dejan de prestarle atención a la joven y ahora lo molestarán a él. Fum, fum, guamazos, guamazos, me río que me río. ¡Basta, perros! Dice nuestro protagonista. Que saque el arma y comienza el caos. ¡Comienza la destrucción! El payaso sale huyendo, llega a un baño y entonces, así de la nada, se pone a bailar. ¡Uy, qué buen cumbión decimos todos! Esta experiencia hace que el Arturo se emocione de más, así que regresa a su casa y sin pensarlo, busca a su vecina y le da unos buenos picos. ¡Ay, Fidelobora sí se puso buena en la película, ¿no? Porque toda buena historia debe de tener una pizca de delicioso, claro que sí. La parejita comienza a salir, comen juntos, caminan por las calles y ríen, se ríen mucho. Así llega el día donde Arthur tiene que presentarse en este lugar donde estando peros no tan conocidos, muestran su show. Las cosas no salen tan bien porque el Arturo en pleno escenario le gana los ataques de risa. Y aparte sus chistes son más malos que los del comediante prehispánico. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del comediante prehispánico? ¿Se acuerdan sí o no? Ah, pero te vas a ir para atrás porque más tarde nuestro protagonista se entera en una de las tantas cartas de su madre que Thomas Wayne es su padre. ¡Chon, chon, chon! ¡Ay, cabrón! El Arturo no pierde tiempo y se lanza a la mansión Wayne para confrontar a su supuesto padre y aquí ocurre el cameo más interesante de la película porque el que sale a encontrarlo es Bruce Wayne de niño. Estos dos tienen una muy leve conversación que es interrumpida por Alfred que al escuchar eso de que Arturo es el hijo del Thomas, lo corre. ¿Cómo son mamones los riquillos, verdad? ¿Creen que pueden tratarlo a uno con la punta del dedo meñique? Se dice con la punta del pie, señor. ¿Tú también, güey? ¿Tú también me vas a tratar así de mamón? Para acabar la de joder, el Arturo llega a su casa y en este momento su madre sufre un derrame cerebral y es hospitalizada. ¡Pobre tipo! Me cae que es la persona con peor suerte del mundo mundial. Ahí andaba el joven cuidando a su mamacita en el hospital hasta que al parecer dentro de tanto sufrimiento por fin ve algo en la tele que lo hace sonreír. Resulta que en el programa de comedias de Robert De Niro se presenta una grabación de stand-ups ridículos y el que aparece en esta sección es nada más y nada menos que el Arturo lo cual le rompe el corazón a este hombre. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Y mientras tanto el Tomasito Wayne y la gente de Ciudad Gótica... El Tomas hace una denuncia pública en contra de quien mató a los tres jóvenes en el metro que ahora sabemos eran sus empleados. La gente se vuelve loca porque unos apoyan al asesinato de estos tipos y otros se escandalizan por tan brutales eventos hechos por un payaso asesino. Poco a poco el escándalo crece, las calles están llenas de payasos y Ciudad Gótica pronto está llena de manifestaciones. Comienza el caos, comienza la destrucción otra vez. Esta es la canción del caos y la destrucción. Miren los payasitos como bailan, ahí son tremebundos, uy que traviesos que son. Por favor Dios, haz que se acabe esto ya. El Tomas Wayne es confrontado por Arturo en el baño de un teatro y le comenta que él es su hijo. No digas tonteras, dice el Wayne, que si me acuerdo de tu madrecita. Y también recuerdo que la despedimos porque estaba delirante. Es más, ella ni siquiera es tu madre. Sin poder creerlo, nuestro protagonista consigue unos archivos con el historial de la peri donde se da cuenta que efectivamente es adoptado y su padrastro abusaba de él. ¡Chan, chan, chan! Arturo se recontra cabrea y se va al departamento de Sofía que por alguna razón no lo reconoce. Ah caray, decimos todos, ¿por qué lo ve así de raro? ¡Te vas a ir pa' atrás otra vez! Porque toda la relación que vimos con esta mujer, los besos, caricias y apoyo existió solamente en la cabeza de Arturo. No puedo creerlo, no me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Totalmente cabreado y decepcionado de la vida, Arturo se la cobra con su único familiar, su propia madre. Después de matar a su mamacita, el Arturo recibe una llamada del programa de Robert De Nido donde le dicen que el rating aumentó desde que mostraron su video burlándose y por eso lo quieren como invitado especial en el programa. Así que nuestro protagonista anda emocionado, se pone a enseñar cómo va a ser su entrada, cómo hablará con su ídolo y cómo irá maquillado. Arturo sabe que lo ha perdido todo, así que planea que su acto final en el show sea un chiste que remate con su suicidio. En eso anda cuando es visitado por sus compas, el Chaparrito y el Randall, que quieren ayudarlo porque se han enterado de la muerte de su madre. Oye, le dicen, entendemos si andas medio agüitado, mira que te trajimos un vinito, saca las chelas, ¡Hijote, es su madre! Que así de la nada el chingado Arturo mata a Randall. No se preocupen que el Chaparrito lo deja ir, pues según él, es la única persona que ha sido bueno y respetuoso. Ahora sí, sí, dice el Arturo, que se maquilla, se pone su trajecito y se dirige al programa de Robert De Niro, mientras se echa unos buenos cumbiones. ¡Veámoslo, veámoslo brillar! El cumbión es interrumpido por estos policías que durante toda la película han estado investigando el caso del payaso asesino. El Arturo se da cuenta y comienza la persecución. La curatiza termina en este tren lleno de payasos manifestantes, donde uno de los detectives dispara por accidente, causando muerte, causando más guamazos, y así nuestro protagonista logra escapar mientras fuma con mirada muy malévola. ¡Ay, qué mirada tan profunda y de asesino! ¡Qué hombre tan salvaje! ¡No me veas así, Joker! ¡No me veas así, que yo sí me sonraja! El payasito llega al programa, se sienta a esperar su turno y más tarde conoce a su ídolo, al que muy emocionado le pide que lo presente con el sobrenombre que le da el título a esta película. En un inicio la entrevista va normal, hasta que comienzan a hacerle preguntas al Arturo sobre cómo va vestido. Además, su acto final es arruinado por Robert De Niro. Así que de repente y de la nada, Arthur confiesa que él es el responsable de los asesinatos del tren. Se queja de cómo la sociedad abandona y tortura a los marginados. Y tú no eres diferente, mamón, le dice. Tú usaste mi video y me invitaste a tu show nada más para burlarte de mí. ¿Quieres escuchar otra broma? Dice el Arturo. ¿Quieres escucharla? ¡A su pinche madre! Decimos todos. El payaso es arrestado, pero la ciudad está tan llena de disturbios que la patrulla donde lo llevaban choca. Los payasos de las calles sacan a este hombre del accidente. Arthur se levanta para recibir el apoyo de todos los marginados, pues ahora lo ven como su ídolo. Al mismito tiempo, vemos cómo Thomas Wayne y su familia salen del cine. Se meten en un callejón y ahí son asesinados, iniciando la leyenda del caballero de la noche. ¡Momento, Fede Lobo! ¿Me estás diciendo que Thomas Wayne, uno de los hombres más odiados en Ciudad Gótica, decidió de la nada ir al cine en medio de todos los disturbios y sin seguridad? Así es. Bueno, Thomas, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? El tiempo pasa y Arthur está ahora en el asilo de Arkham, donde así de la nada se empieza a reír. ¿De qué te ríes? le dice la psiquiatra. A lo que Arturo contesta. Y ya, aquí se acaba esta historia y luego el broma sale caminando dejando un rastro de sangre porque mató a la doctora y luego lo persiguen por el pasillo y luego hay teorías que dicen que no manches, nada de esto fue cierto, todo se lo imaginé el Joker y luego el Joaquín recibió un Oscar y más al rato se hizo bueno y veía aliens con un niño mientras se ponían gorros de aluminio y luego el Robert De Niro se hizo irlandés y luego era empleado de Gatúbela y después toda la gente andaba vestida de payaso y bailando en escaleras. Jaja, este se cayó y salieron chingos de memes como este o este otro o este último que al chile sí me dio risa. Jajaja, qué mundo fina. Y bueno gente, hasta acá dejamos la historia del Joker, también conocida como la historia de cómo todos queremos matar al mundo pero nada más el Joker lo hizo. Espero te haya gustado, te haya divertido, en la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi Instagram. Recuerda que tenemos un canal de videojuegos donde igual contamos historias pero de videojuegos. Sígalo, te lo dejo en la parte de la descripción. Yo me despido gente, muchas gracias, bye.